Bueno, mi nombre es Osmani Vidal Herrera. Nací en La Habana. Sí, desde niño siempre estuve siempre con un papel y un lápiz dibujando, haciendo mis carabatos. Trabajo ahora mismo en muchas temáticas. Es libre. Siempre escucho a mi corazón, a mi mente y siempre trato de hacer lo que me hace sentir bien a mí. Como artista, representar mi arte. Y ahí trato de dar lo mejor de mí. Lo que más me gusta es el realismo. El tatuaje es algo en mi vida también que es como la pintura. Es mi dependencia igual. Es un lazo que es inseparable. El tatuaje es la manera de representar cómo una persona puede pensar, cómo una persona puede sentir. El tatuaje es la manera más simple de poder conocer una persona a través de sus tatuajes, de sus historias. Marcar la diferencia para mí es dejar mi sello de trabajo. Que alguien reconozca, bueno, ya eso es de Vidal. Y nada, siempre me gustó, siempre me gustó ese arte en la piel. Y al terminar la escuela de pintura, bueno, ya me compré mi primera máquina y comencé yo mismo haciéndome ardo. Ya llevo casi 11 años tatuando. Y bueno, ya dije, esta es mi vida, esto es lo que me interesa y por esto voy a luchar. Realmente lo que me gusta en el arte es expresar la sociedad actual con mis pinceladas. Mi mensaje, yo pienso que toda persona que le guste crear algo, sea en un papel, en un lienzo, en la piel, escultura, que hagan lo que le gusten. No importa si a alguien le gusta, si no le gusta. Es hacer, crear, crear, crear. Es la única visión que puedes tener para poder tener algún día un fruto contigo mismo. Sembrar la semilla y ya veremos el árbol que da, ¿no? Ese es mi concepto hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Cuál de tu mamá.